Nosotros tenemos varios indicadores, entre ellos los más importantes son los de los casos nuevos, los de la ocupación camas UCI y los de la mortalidad. Los casos nuevos, para que tengan idea, la semana 49 tenemos alrededor de 540 casos nuevos y la semana 52 tuvimos 1.710. La ocupación de camas UCI de 49 subió a 55 y la mortalidad de 14 personas subió a 35. Con esto nos estamos dando cuenta que los valores se han incrementado, era algo de esperarse. Todo esto viendo el resultado de lo que sucedió en el feriado anterior, no el del 31, sino el del 25 y 24 de diciembre. Adicional tenemos que esperar qué es lo que va a suceder en estas dos semanas. Tenemos que tener en cuenta que la ciudadanía hace escaso, omiso a todas las recomendaciones, eran sencillas, las mismas de siempre. Y también se les ha recomendado que se vacunen, pero la gente no está acudiendo. Como dato importante, también tenemos que recalcar que dentro de estos pacientes que se encuentran en UCI, el 55% son pacientes que han recibido una sola dosis o no se han vacunado. 45% son personas que han tenido la segunda dosis, pero extendido, quiere decir que no han cumplido con el tiempo específico. Es por eso que seguimos nosotros exhortando a la ciudadanía que se vacunen, que acudan. Las vacunas existen, pero la gente no está acudiendo.